¡Aplausos! 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 Los corazones, los corazones Como brinco con ropa de campo Y trazado para el carnaval Echaremos una peronada Redujada de cobre y de sal Carnaval, carnaval, carnaval Mi carnaval ¡Morren, morren y morren! ¡Morren, morren y morren! ¡Morren, morren y morren! el primero, y ese casco tan antiguo, donde se concentra toda su belleza, con su plaza del camino, que está en el marco más señorial. Por eso yo año tras año más te quiero, porque te pasa lo mismo que al Nazareno, que va clavado en lo más profundo del corazón. Con todo el profundo respeto, con Felipe te quiero decir, que no basta con darle a la lengua, que ya estamos de tantas promesas, hasta el pelo donde yo nací, lograste que iba la reforma, el paro se agrava en cantidad, los impuestos nos siguen subiendo, que está reprimiendo a toda la sociedad, Rusia por Andalucía, que es la más sufría de todas las regiones. Ya que tú lo prometiste, y nada cumpliste, que se ha de calzones, debe recordar el roja, por el buen camino, luego por el cambio, nada, seguimos esperando, cantando, pero cantando, va a escuchar, que te critiquen porque soy uno frivote, y que engañarte por lo menos a diez millones, Andalucía tú me la tienes abandonada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Donde se vino a pezcar a Luis Mateo, esto le puede sobrar a Casionteo, por eso es que se disfraza también, a Lepe se fue a esconder, pensaría a votar en esa ciudad, otro carnaval, pero su mujer, cuando se vino a enterar, quedó sorprendida, porque se creía, que era el más astuto, y es el más fruto de esa ciudad, este carnaval, si quieres sembrar, coja a mi compás, para disfrutar, no vaya a pensar, que voy a tirar, para molestar granos de maíz, que son papelillos, que me trajeron desde Brasil. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Nuestras estrellas, la lluvia y los vientos, y el sol fue mi escuela. Pero me hice mayor, y aprendí bien la lesión, regando nuestra campiña con nuestro sudor. Pero me hice mayor, y aprendí bien la lesión, regando nuestra campiña con nuestro sudor. Si tú supieras que cada mañana, el canto del gallo me toca, Diana. Si tú supieras que al nacer el alba, ya estamos en el canto doblando la espalda. Con la remoraza y el higazón, con los trigales y el algodón, se sigue forrando más de un señor. Esto no cambia ni con error, los desengaños se siguen cebando con nuestra región. Y esa condena la llevo en mis venas, quien los ha metido. La democracia pensé que sería nuestra solución, y han abusado cuatro declarados de la situación. Si yo pudiera cambiar el destino del trabajador, estaba escrito que siempre seré un carnet de cañón. Avergonzado por las promesas de cada campaña que no se cumplió. Avergonzado por los sanzullos de todos los campullos de nuestra región. Desde que el agua alumbra el campo, en la campiña me pasó el día labrando. Yo no me creo, porque sembrando, propaga nuestra semilla. Desde que el agua alumbra el campo, en la campiña me pasó el día labrando. Yo no me creo, porque sembrando, propaga nuestra semilla, que habemos estado regando. Coropopo, 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 coropopo. Tengo una cabaña en mitad del campo, que pasó la hoja allí caminando. Y día tras día yo sigo pensando en esa morena que yo quiero tanto. Que yo conociera en nuestra campiña, un día tratando. Porque no puedo dejar de sufrir, porque mi vida sin ti es como aquella amapola. Tú no comprendes que en el mes de abril florece como el jardín para quedarse muy sola. Que espero que el carnaval, con nuestro nuevo disfraz, comparta nuestra alegría. Los papelillos los traje pa' ti, importados de Brasil, para alegrar de la vida. La fantasía, la fantasía, la fantasía del carnaval. Para vivirla, para vivirla, hay que vivirla con un disfraz. El campo nadie lo quiso amar, porque fue para el obrero. Un veneno que se tuvo que tragar sin derecho a protesta. El campo, lo tengo que confesar, debe ser de los obreros. Y por eso no queremos molestar a los que tienen dinero. Esta es la pura, esta es la pura, esta es la pura, pura verdad. Tú no te ofendas, tú no te ofendas, y si te ofendes tú hay carnaval. El bocurrín llega a su fin, ya nos largamos, ya nos veremos por nuestra calle. Disfrazamos por mi calle, por nuestra calle. La minifra, mi sostenra, te va a venir. 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 La minifra, mi sostenra, te va a venir.